Kinga Nagariboshi Jin, también conocida bajo el título de Silver Fang, The Shooting Star Jin, o en español Colmillo Plateado, Jin, La Estrella Fugaz, es un anime de 1986, adaptación y un mangomónimo de 18 volúmenes, autoría de Yoshihiro Takahashi, publicado entre 1983 y 1987. La serie producida por Toy Animation y dirigida por Tomoharu Katsumata, va a contar con un total de 22 episodios, que por lo que tengo entendido, adaptaron solo el primer arco de la obra original, reduciendo en el proceso, por cuestiones de tiempo, la presencia en pantalla de varios personajes. Si bien, Kinga Nagariboshi Jin no es una serie que se pueda decir que sea muy conocida por estos lados del mundo, o por lo menos no entre las fanaticadas del manga anime latinoamericana, la misma resulta ser la base de una saga de títulos bastante prolíficos, y es que además del manga, que fue adaptado en el anime del que nos toca hablar hoy aquí, desde 1999, la obra recibió numerosas secuelas y spin-off, una 5 cuando mínimo, que se siguen publicando hasta el día de hoy, existiendo de hecho otro anime llamado Ginga Densei Suguit, estrenado en 2005, que sirve de secuela a esta historia. En fin, quejando de lado estos otros tragos que realmente no son los que nos interesan en esta ocasión, Ginga Nagariboshi Jin se trata de una serie bastante peculiar, pero un detalle muy específico, que seguro ya habrán notado en los clips de video que acompaña esta reseña, y es que la misma es una historia protagonizada no por humanos, sino por perros, y no perros cualquiera, sino feroces perros guerreros, cazadores de osos como hombres. El anime pues, se trata de un título de acción y aventura, de corte dramático, y con bastante sangre, y perritos muertos por en medio, que nos relata la historia de Jin, un pequeño perro de la raza Akita Inu, que como su padre y su abuelo antes que él, fue criado por su dueño, un cazador de osos anciano y cascarrabia, bastante tosco y rudo, para ser un perro cazador de osos, específicamente, el anciano ha entrenado a Jin, para que cace la cabeza de Akabuto, un temible oso, que no solo ha dejado al viejo cazador con grandes heridas en el pasado, sino que también fue el responsable de la muerte del padre de Jin. El perro, que pese a ser solo un cachorro, demuestra rápidamente de la manera en la que está hecho, inicialmente se entrenaría con el anciano y el nieto de éste, el pequeño Daisuke, para cazar a Akabuto, más tras una serie de eventos, durante las que descubriremos que el oso está creando un imperio en las montañas, y reuniendo a otros osos como hombres bajo su mando, Jin terminará abandonando a sus dueños, para unirse a una manada de perros cazadores de osos, que reunidos bajo el mando y un enigmático pero confiable líder, están en busca de aliados a través de todo Japón, para formar la manada más fuerte y numerosa de perros, de modo de tener una oportunidad en contra de Akabuto y los suyos. La serie entonces puede dividirse básicamente en tres grandes arcos, el primero estaría presentado desde el punto de vista de los humanos, y serviría para introducirnos tanto a Jin como a Akabuto, y establecer así la base de toda la historia y las motivaciones de los personajes principales. El segundo arco, que daría inicio entre el episodio 7 y 8, cambiaría la perspectiva de la obra, para contar ahora la historia desde el punto de vista de los perros, por lo cual a partir de aquí, los mismos empezarán a hablar, y durante más o menos 10 capítulos, se nos relatará los viajes de Jin y la manada de perros a través de todo Japón, mientras conocen, luchan y reclutan a otros perros que les ayuden en su misión, teniendo durante estos capítulos que vérselas, entre otras cosas, con una triada de problemáticos hermanos, un equipo de perros ninjas y unos poderosos perros de lucha, toda la par que vemos poco a poco el crecimiento y desarrollo de Jin, que lucha tras lucha, pasará de ser solo un cachorro sin mucha experiencia, a un soldado de temer y un líder confiable. Es justamente hacia las etapas finales de este arco, que empezaremos a notar las limitaciones de tiempo de producción en lo referente al como adaptaron esta historia, y es que a partir de cierto punto, empezaremos a observar que algunos eventos están presentados de forma algo tosca, introduciendo a nuevos personajes a mansalva, pero sin darles mucho tiempo para que los conozcamos, y aconteciéndose ciertos eventos de manera bastante apresurada. Finalmente, el último arco, que contaría únicamente con cuatro episodios, nos relataría la batalla final entre el ejército de perros, en contra de las tropas Yakabuto, que se han guarnecido en las montañas, creando básicamente una fortaleza natural, que nuestros héroes tendrán que superar a punta de fuerza, agallas y muchos sacrificios, dando paso hacia un final algo amontonado, pero bastante satisfactorio. Nagare Bochigen, en un todo, es una serie que puedo decir que disfruto bastante, si bien el anime, como ya dije, sufre algunos problemas en lo referente a su ritmo, y el como presenta algunas situaciones y personajes, que vuelven su narración y secuencia de eventos, algo torpes e inconsistente a ratos, en particular hacia lo que es su tramo final, en lo que entretenimiento refiere, el anime no tiene pierde, sino un trabajo que si bien puede que tenga un inicio un poquitín lento, ya que logra agarrar fuerza, te mantiene interesado en lo que use en pantalla en todo momento, siendo un título que estoy seguro gustará a aquellos que busquen un poco de acción intensa, un poquitín ridícula, y por sobre todo con mucha violencia, y es que la serie no se corta a la hora de presentar sangre y muerte, aunque a la vez, nunca llegando al punto de regolarse en la misma. Adicional a esto, la obra nos presenta a un elenco de personajes, que si bien no podría catalogar precisamente de memorables, los mismos se las arreglan para ser bastante entrañables, destacándose estos por tener una actuación bastante épica y dramática a ratos, siendo que Jin y su manada entran dentro de este tipo de personajes rudos, aguerridos y leales, estándolos no dispuestos a sacrificarse por sus compañeros y su causa si la situación lo amerita, y los cuales en muchos casos prefieren morir peleando que de cualquier otra manera. Es más, si tuviera que comparar a esta serie con algo, lo primero que se me viene a la mente es en Sella o Los Gallos del Zodíaco, y es que si bien a nivel de historia, premisa o formato, ambas obras no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, el espíritu que emanan sus personajes y situaciones se me hacen, por lo menos a mi ver, muy similar. Además de que ambas son obras que entran en esta categoría de animes, con una historia o personajes tal vez no demasiado elaborados, pero que compensan a base de lo entrañable de estos y lo épico, violento y entretenido de sus situaciones, y es que si hay alguna advertencia que debe hacer sobre esta serie, es que puede que te vaya a repeler un poco, si es que eres muy fanático de los animales y en particular de los perros, porque créanme que la obra no se corta a la hora de hacer sufrir físicamente a estas criaturas. Visualmente hablando, el anime si bien para la época de la que es no se ve mal, tampoco es que sea un despunte visual, notándose de hecho algo austero a momentos, echando a veces mucha mano de los dibujos estáticos durante las batallas, aunque por otro lado hay que entender también que en algunas de estas confrontaciones se han involucrado muchos personajes a lo unísono, cosa que supongo le complicaba la cosa a los animadores. Los diseños de personajes no están mal y los diferentes perros que van apareciendo durante el transcurso de la historia logran presentar diseños reconocibles y diferenciables. Infortunadamente, en lo que fue la versión que me tocó ver, a veces la calidad de video y en particular el brillo de la imagen puede llegar a dificultar de entender algunas escenas, o el reconocer que personaje era quien, debido a lo oscuro que sabía todo. Conste que esto no es que sea un fallo per se de la obra, pero es un detalle que me parece la pena, vale comentar, y por lo mismo les recomiendo que si van a ver esta serie, asegúrense de subirle el brillo antes de empezar a ver los capítulos para que se ahorren este inconveniente. Finalmente, sobre el trabajo de fondos, suelo decir que si bien estos cumplen su cometido audioambiental, no despuntan en demasía. Con respecto a la música, sinceramente no tengo mucho que decir, y es que el anime entrega un soundtrack correcto pero poco destacable, siendo el único tema realmente demorable, aquel que sirve de opening titulado Nagarebochi Jin, y cantado por Takayuki Miyauchi, canción que además es usada en numerosas ocasiones dentro de los primeros episodios, cuando algo importante acontece, o cuando hay que hacer algún montaje con las personas viajando de un lugar a otro. En conclusión, Kinga Nagarebochi Jin, si bien es un anime del que no esperaba mucho antes de verlo, a la final ha sido un título que me ha dejado con muy buen sabor de boca, tal vez no tenga la mejor historia, o las visuales más desampanantes, y como ya he comentado, sufre algunos problemas bastante notorios, pero fuera de esto, es un anime que cumple cabalmente a la hora de entretener, con las diferentes situaciones que presenta, pese a que las mismas a momentos pueden llegar a ser un poco ridículas, y es que entre esto y sus entretenidos personajes, es un trago que se le arregla para ser bastante atrapante. Este es un anime muy de su tiempo, que por su tono o ritmo, puede que no necesariamente guste a todos, pero es una obra curiosa, a la que mínimo vale la pena dar la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.